Yeah, yeah El MCY, mami Sé que no tengo malas intenciones Pero ya me cansé de las relaciones Otro año de nuevo primero Que se juega el 14 de febrero Tu vida no tendrá más opciones Y es que yo ya no creo en el amor Todo lo que fue se me transformó en dolor Pero para ti, mi corazón no aguantó Yeah Y es que yo ya no creo en el amor Todo lo que fue se me transformó en dolor Pero para ti, mi corazón no aguantó Yeah, son las tres de la mañana mujer No ando pensando en mi cama, ¿por qué? Ese día es tan triste Haremos que no existe Con mi botella de ron Montado en mi maquinongo Hoy nos montamos un party hasta que salga el sol Debido de nosotros ya no tiene otro control Soltero está de moda y sin ti me va mejor Yeah, yeah Es que estar soltero está de moda Y al cupido le dijo que se joda Y es que yo ya no creo en el amor Todo lo que fue se me transformó en dolor Pero para ti, mi corazón no aguantó Y es que yo ya no creo en el amor Todo lo que fue se me transformó en dolor Pero para ti, mi corazón no aguantó Y es que yo ya no creo en el amor Todo lo que fue se me transformó en dolor I'm always in the house Let me see why my man Es que yo ya no creo en el amor Todo lo que puede se me está formando el dolor Fora ti, mi corazón no aguanto a tu Fuck love Realmente este dolor es tan grande Que ya no sé qué hacer No puedo No puedo Estarán las manos grandes de todo Y me sigo haciendo daño Porque no te enredes